Hola mis carcores, ¿cómo están? Yo soy su pinche diosa Galazzi y me la pelas puto para jugar a Nintendo. Chiquitos, hoy quiero hablar de las cosas que me cagan del Whatsapp. No pensaba hacer un pinche video del Whatsapp, pero con los cambios que ha hecho el pinche Mark Zuckerberg en esta aplicación, lo tengo que hacer, cabrones. Porque están atentando con nuestra pinche privacidad, elección, si queremos contestarle a alguien o no, a la hora que se nos hinche el puto huevo, la panocha. Chiquitos, las palomitas azules van a provocar la tercera guerra mundial. Es en serio, cabrones, no soy Nostradamus y la chingada, soy la pinche diosa y se los digo ahorita. Y más vale que me pongan atención, putos. Está cabrón la cosa, chiquitos. Las pinches relaciones amorosas están pasando por una crisis bien cabrona por culpa de estas chingaderas y también por culpa de la última conexión. Ahí están checando todo el pinche rato, a ver si no se conectaron, si la vieja te dijo que se iba a dormir a las 8, pero tú viste que se durmió a las 3 de la mañana y se la haces de pedo. Igual la pinche vieja se paró a cagar y agarró el celular y se conectó tantito y se volvió a dormir. Ahí estás tú, no, esta pinche vieja ya está en Cancún con ocho negros cochándote. No, cabrón, confía en tu pinche vieja. Y estas pinches palomitas nos obligan a contestarle a toda la pinche gente aunque no queramos. Antes podías elegir, no, pues al rato le contesto al pinche Shui y nomás puras pendejadas. Dices, no, ahora tienes que contestarle a huevo el Shui porque si no se agüiste. Ya no soy tu amigo, Galaxia. No, 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 no me contestaste, se puso azul y no me contestaste. No te quiero volver a ver nunca, cabrón. Te quiero mucho. No, 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 Galaxia, no me toques, no me toques. A veces no queremos contestarle a nadie. Estamos deprimidos o simplemente estamos cagando y no queremos que te están limpiando el culo y te están hablando. No quieres embarrar la pinche pantalla de mierda. Luego huele bien culero y me ha pasado. Pinches palomitas azules van a arruinar en serio la sociedad. Están provocando una pinche psicosis, los están volviendo locos. Mark Zuckerberg es el rey de cagar a la pinche sociedad. Ya lo hizo con el visto en Facebook. Lo quiere hacer con las putas palomitas de WhatsApp. Pero no se lo vamos a permitir, cabrones. No caigan en la trampa. Ustedes relax, tranquilos. Contesten cuando se les hinche el huevo. Relájense, su vieja. Si les va a poner el cuerno, se los va a poner a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde. No importa qué pinche hora, no tiene que ser en la madrugada. Antes la gente no se preocupaba, no andaba ahí checando. ¿Qué estás haciendo? Podías no ver a tu vieja como en 3 semanas y la veías otra vez y no había pedo. Igual y se cogió a todos tus amigos. No importa, ni te enterabas. Y si tu vieja vale la pena, va a valer la pena en cualquier pinche época. Así es que no anden con chingaderas. Relájense, mediten, pásensela bien, cabrones. No confíen en estas chingaderas y no anden checando la última conexión. Otra cosa muy cagante del WhatsApp es el escribiendo. Esta chingadera te aparece cuando estás escribiendo algo en WhatsApp, te aparece escribiendo. Pero a veces te metes a ver una conversación y dice escribiendo. Y dices, ah, este cabrón está escribiendo. Y de repente lo borran. Y te quedas, ah, cabrón, pues qué chingados me quería decir este güey. Y le pones a escribir, ¿qué me ibas a preguntar? Y otra vez aparece escribiendo el otro güey. Lo borras en chinga para que él escriba primero. Porque nadie quiere escribir primero. Y el otro pendejo lo borra otra vez. Y está escribiendo otra vez. Y escribiendo y lo borra y lo vuelves a borrar. Todo pinche borradero puede durar horas así valiendo verga. Hasta que ya dices, ya, le voy a escribir. A ver, ¿qué me estabas poniendo? Porque vi que estabas escribiendo. No, no. Yo no escribí nada ni al caso. Ah, qué raro. Pero yo vi que estaba ahí escribiendo. No, yo no fui, yo no fui. Y de repente otra vez escribiendo. Ahí está la pendeja. Y lo borra. Le dije, bueno, ya, cabrón, ya te vi, ya te caché. ¿Qué me estabas escribiendo? No, nada, nada, nada. El gato, el gato agarró el celular y le empezó a picar ahí con el pichis. No, no mames, cabrón. No seas mentirosos, ¿no? Es en serio, chiquito. Ay, cabrón, y ahí estabas esperando todo rato para cachear cuando diga escribiendo. Y de repente otra vez escribiendo. Y lo borra en putiza. Le dije, hijo de tu puta. Ya, ahora sí, ya, dime qué chingado. No, te lo juro que yo no estaba escribiendo. No mames, yo vi que decía escribiendo. Pasó mi abuelito, es ciego y con el pinche bastón le empezó a picar. No mames, si van a escribir algo, cabrones, escríbanlo y no lo borren. No anden ahí escribiendo. Mejor no, mejor no siempre no. Número tres, que usen WhatsApp como único medio de comunicación. Desde que salió WhatsApp, a la pinche gente se le olvidó que existen otros medios para comunicarse. Hablar por teléfono, incluso en persona, pendejos. Te encuentras pinche gente mortificada porque no les contestan el WhatsApp. ¿Qué pasó, Shurin? ¿Qué tienes? Oh, me ando bien preocupado ahora sí porque no me contesta el Cosme. Le mandé un WhatsApp y esto es de vida o muerte, urgente, mal pedo. Ah, cabrón, ¿y por qué no le dice a su mamá? Que acaba de entrar a la casa y le dice, no, ya le mandé WhatsApp, güey. Y no me contesta. Y ya le marcaste o algo, no contesta el teléfono. Ya le mandé WhatsApp y no contesta. Y se va a morir la persona que necesito que me diga alguna información. Y aquí vive a la vuelta, güey. ¿Por qué no le tocaste a su casa? Te estoy diciendo que le mandé WhatsApp y no me contesta. Número cuatro, los grupos. Están los grupos familiares que los hacen de todas las familias. Las pinche familia del papá, la familia de la mamá. Los pinches tíos terceros, los primos cuartos. Pinches tíos abuelos que nadie conoce. Están muriendo y están pinche WhatsApp. Mandando pinches chistes culeros pasados de moda. Ahí está el pinche tío pendejo que la hace de chistoso. Te voy a mandar un videíto ahí para que lo cheques. Es novedoso el pinche video. Te vas a cagar de risa. Y te llega el pinche video de Edgar se cae. Lo viste, lo viste, viste el video. Pinche morro va por el tronco, ¿no? Y como que no agarra el equilibrio y se pega un putado. Y ya, güey. Ya, 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 tío. Cállate los chicos. Pinche video viejo. Nadie le da risa ya. Yo entiendo que la familia es lo más maravilloso y la chinga. Pero en WhatsApp no. En WhatsApp son una pinche hueva. Los grupos de la oficina. Bastante tenemos con ver a los hijos de su puta madre toda la pinche semana. Para que no falte el pendejo de que hice un grupo de la oficina. Sí. Los que nos juntamos donde está el garrafón y la chinga. Sí. Los garrafoneros. Para estar todo el día comunicados. Cuando llegue a mi casa les voy a mandar un mensajito. Ya llegué a la casa. No veo mañana a las 7 de la mañana. Y el fin de semana mandándote pinches mensajitos. ¿Cómo están? Ánimo. El lunes ya hay mucha chamba. No mames. Estoy en la casa jugando con mis pinches hijos a gusto. Y no, no, no. Hay que estar en contacto también los fines, ¿eh? Garrafoneros por siempre. Lo último que quieres es saber de la pinche gente de la oficina en un fin de semana. Bastante tienes con llegar todos los pinches días tempranitos. Sentarte en el puto cubículo. Empezar a escribir en la pinche computadora. Hacer putas cuentas. Presentar pinches presentaciones en PowerPoint. Culeras para tu puto jefe que te paga una mierda. Chiquitos, seamos realistas. El 90% de la gente trabaja en un trabajo de mierda que no le gusta. Solo porque no tuvo los pinches huevos de hacer lo que le gustaba, cabrones. De cumplir sus pinches sueños. Ni modo, se chingan. Lo mínimo no estarse acordando de los putos compañeros de trabajo. Los pinches fines de semana. No hagan grupos de oficina, cabrones. Grupos de puros hombres. No importa qué pinche edad tenga el hombre. Mientras esté en un pinche grupo de WhatsApp. Se va a convertir en un pinche puberto adolescente. Todo el pinche día mandando fotos de viejas mamando vergas. Pinches pitos, shishis. ¡Eh, sí! Chégate esta foto, güey. La verdad es pinche gorda. Acá moviendo el cul. Ni modo, el hombre en WhatsApp. Se vuelve un pinche animal. Mal, puro pinche instinto. Grupos de puros pinches viejas. Aquí también. No, las viejas no se escapan, hijas de la chingada. No les basta con chismear siete horas todos los putos días en el cafecito. Los martesitos. Los miércolitos. Los juevesitos. Los diarias. Todos los putositos. Ahí están en el pinche WhatsApp. Todo el pinche día. Y son cabronas de que esta vieja es bien puta. Y las, sí, vamos a chingarla. Se la pasan diciendo que todas son bien putas. Y se la pasan mandándose fotos. ¿Cómo me veo con esto? Con el pinche culo parado. Y las, ay, muy bien, sí. Y mandan un mensaje privado a otra vieja. Se ve bien culera. Parece puta. Son hipócritas las hijas de la chingada. Estar en un grupo de WhatsApp de puras viejas. Ya no tiene salida. Ya. Si te sales, te empiezan a quemar. Y la chingada. Tienes que estar ahí. Tienes que hacer alianza con otras pinches viejas. Para chingarte otro grupo. Tan cabronas las viejas. Cuidado con los pinches grupos de viejas. Son cosas serias las viejas. Para terminar mis hardcores. Los pinches iconos inútiles. Los emoticos que no sirven para nada. ¿Qué pedo con la puta berenjena? ¿Quién chingado está hablando de berenjenas? ¿Qué te ando haciendo, güey? No, pues aquí nomás pelando una berenjena. Y le va, ah, mira, qué chingón. ¿Y tú, no? Estoy leyendo un libro sobre berenjenas. Y le va, ah, qué buen pedo. Y le va, y le va, y le va. ¿Y qué va a hacer? No, pues ya me tengo que ir, güey. Me está esperando una berenjena en el carro. No mames, cabrón. Nadie habla de pinches berenjenas. El único que usaría un pinche icono de berenjena. Sería el tío para decir un pinche chiste malo. Mijo, ay, qué pasó, tío. La madre, aquí estoy valiendo berenjena. Ja, ja, ja. No mames. Ja, ja. Te quiero. Estas pinches banderas de pescados. ¿Qué chingados es eso? ¿Cómo usarías esto? Esto no se usa. Pero es que tengas un pinche poema. Que les quieras decir a una vieja. Me encantó tu pescadito. Y me hace hundear mi banderita. No mames. No, no, no. No se usa esto. ¿Cuánto has usado esta mierda? Nunca. No lo vas a usar, ni lo usarás. No, chingue. ¿Para qué ponen esa mamada? Esto. ¿Qué chingados es esto? Un pinche babu, una caña de azúcar. ¿Qué chingados? ¿Cuándo vas a hablar de pinches cañas de azúcar? Ey, ¿quieres venir a la casa? Me saco la caña de azúcar. Sí, te quiero chupar toda la caña de azúcar. ¿Te gustó la caña de azúcar? No sé ni qué chingados es. Parece caña. Pero no sé qué chingados sea. Y así hay un chingo de cosas que nadie sabe para qué chingados son. Las pinches brochetas de quién sabe qué vergas. Las pinches hojitas de trigo. Esta madre. Esta madre. Esta madre. No mames, cabrones. Pongan pinches iconos que sirvan como la mierda. Esta sí sirve porque todo el día estamos cagando. Ya me voy a la chingada. Los quiero un chingo, cabrones. Suscríbanse. Denle like a este pinche video. Compártalo con sus pinches amigos. O no lo hagan. Me vale verga. Pásenle este video a tu abuelito. Pásenle este video al pinche morro más pendejo del salón. Y nos vemos pronto. Muy pronto. Pásenle este video. Pásenle este video.